Santander ganó 2.911 millones de euros durante el primer semestre de 2016, un beneficio que permite al banco confirmar el objetivo de subir un 10%, el dividendo en efectivo por acción y un 5% el dividendo total por acción. En un entorno económico que se ha ido deteriorando a lo largo del año, Santander está manteniendo una alta capacidad para la generación de resultados. De hecho, el beneficio ordinario subió un 9%, un dato que es el mejor indicador de la calidad de gestión. En este entorno, la banca, la gran dificultad, la asignatura fuerte es crecer los ingresos y nosotros crecemos los ingresos y los crecemos significativamente más que la mayoría de nuestros competidores, por lo tanto, eso se traslada a la cuenta de resultados. El grupo tiene ya casi 14 millones y medio de clientes vinculados en todo el mundo, es decir, clientes para los cuales Santander es su primer banco, tanto en productos contratados como en transacciones realizadas. Además, la digitalización progresiva de los servicios del banco ha permitido que ya más de 19 millones de clientes sean digitales, un 23% más que hace un año. Los pagos en comercios a través del móvil en España, la banca mediante reconocimiento de voz en Reino Unido o la nueva oficina digital en Argentina son buenos ejemplos del progreso digital de Santander. La transformación comercial que estamos haciendo está mostrando resultados en aumento significativo en el número de clientes vinculados y digitales en todos los países, tanto en particulares como en empresas. Durante el primer semestre del año, la estrategia 1-2-3 ha permitido impulsar crecimientos del 3% en el margen de intereses y del 8% los ingresos por comisiones comerciales, en un entorno de tipos de interés extraordinariamente bajos en Europa. 1-2-3 estamos muy contentos de cómo está evolucionado. Tiene distintos impactos. Naturalmente la 1-2-3 como estrategia que es de vinculación de clientes la medimos en distintas variables, en cuántos clientes vinculamos. Cifras que van muy bien. En el último trimestre se ha lanzado en México Santander Plus, un programa muy similar a la cuenta 1-2-3 que ya está operativa en Reino Unido, España y Portugal. Recientemente Banco Santander ha sido reconocido como el mejor banco del mundo para pymes por la revista británica Euromani.